Bienvenido Félix, realmente la fecha de Superliga tuvo resultados claves para lo que es este tramo final del campeonato y Atlético sumó, 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 suma, suma, sigue sumando 8 partidos sin perder en un contexto bastante particular porque era el reestreno del mítico estadio de estudiantes de 1 y 57, mirá esa postal, 38 mil espectadores totalmente remodelado, modernizado, obviamente era la fiesta de estudiantes y Atlético Tucumán logró sobreponerse ante un campo de juego que también tenía un mix de lo natural con lo artificial Salió un buen partido, Atlético jugó muy concentrado, obviamente estudiante de La Plata también tenía esa incertidumbre de saber cómo se iba a mostrar Esta es la más clara del decano, mirá, Castellani, el remate, a costa que llega y casi en la raya la pelota que impacta en la humanidad del jugador Kalinsky Bueno, fue la más clara que tuvo Atlético Tucumán durante la primera etapa Bueno, vamos al complemento, te decía, para estudiantes también era un gran desafío Primero, por la presión de la fiesta y después porque ellos no estaban acostumbrados a jugar en esa cancha Sin embargo, el pincha se pone en ventaja con este gol de Ángel González Es como que en la fiesta de uno tenés la obligación de ganar, digamos Y esa presión me parece que le jugó una mala, una cuestión contraria Con el gol se soltó estudiantes Ahí está Atlético estaba para el cachetazo, no perdió la línea, no perdió la paciencia Mantuvo la calma y con un córner llega este cabellazo certero de Marcelo Ortiz Lo trabaja Atlético con el ruso toda la semana Fíjate cómo pica al primer palo Marcelo Ortiz Y qué buena la pegada del Chino Rojas también El manual de Sielinski funciona tal cual Y ahí se planchó el partido Atlético, lo durmió a estudiantes No tuvo prácticamente llegadas Y termina sumando en un partido muy difícil acá el remate de González Fue lo último que ocurrió Gran resultado para los decanos que se mantienen en zona de clasificación La fiesta era de ellos, nosotros tratamos de jugar un buen partido Pero bueno, evidentemente fue un partido muy parejo y no pudimos ser superiores ¿El empate sirve también ruso para matar esta buena racha de no perder? Más allá de estos últimos dos empates, ¿venían levantadas? Era siempre que no se puede ganar es bueno no perder Pero la verdad que queríamos seguir sumando a tres Pero bueno, no hemos podido, encontramos un buen rival Así que a seguir pensando la semana que viene Y tratando de hacer un buen partido y terminar el año de la mejor manera Fuiste ambiciosa con los cambios, ¿no? Digo, querían ganarlo el partido Siempre queríamos ganarlo La verdad que no pensamos otra cosa cuando vamos a jugar un partido Pero a veces, bueno, el rival te supera A veces los cambios entran mal A veces, bueno, los que están en campo medianamente por ahí no tienen una buena tarde Pero a ver, nunca que vamos a jugar un partido no vamos con otra idea que no sea ganar Es importante en el fútbol argentino como está Llegar a los 100 partidos Bueno, muy agradecido a la gente de Tucumán Al club, a la hinchada Así que bueno, pero nada más que eso No le damos mucha trascendencia Ruso, ¿te lamentás de alguna jugada? Por ejemplo, la de Milano Sí, pero bueno, es parte del juego Si entrarían todas las que evidentemente tenés en un partido sería bárbaro Pero bueno, también la toma de decisiones en los últimos metros a veces es buena A veces es regular, a veces la virtud es del arquero Pero bueno, creo que el empate está bien Ninguno de los dos ha sido muy superior a otro Seguimos en una buena racha Pero como te repito, va a ser importante ganar el partido que tenemos todavía con Newell de local Porque cerraríamos de una buena manera el semestre Ariel, llegó el gol de Atlético en un momento ideal, ¿no? Con un estudiante que se encontró con un empate que quizá no tenía los planes Sí, creo que ellos también golpearon el momento justo Y nosotros tuvimos la virtud de no desesperarnos De seguir manteniéndonos en partido ¡Gracias!